Y ahora vamos con mi compañera, o mejor dicho, quédese con nosotros, porque mi compañera Gaby se fue y nos visitó también, por supuesto, en la parte de Godwill para decirnos todas esas cosas que viene para Halloween la temporada y todos los disfraces que tenemos en Godwill, no se los puede perder. Que estoy de brujita y me vine a Godwill porque si usted está buscando ese disfraz espectacular para la noche de bruja, vamos a conocer todos los detalles, cómo puede usted obtener ese disfraz ideal en Godwill. Y por eso estoy con mi querido amigo de Godwill, Alberto. Alberto, cuéntame todos los detalles, cómo podemos nosotros venir a comprar nuestro disfraz de Halloween. Ah, pues vienen aquí, vamos a tener un especial el lunes, el octubre 14, y vienen y tenemos mucha mercancía para que ustedes puedan comprar de brujas, de disfraces. Tenemos mucha mercancía que puede ayudar a mucha gente a la misma vez con el programa de nosotros. Claro, porque tengo entendido que Godwill, aparte de ofrecer estos disfraces súper originales, también aporta a la gente que compra los disfraces aquí a una noble causa. Doble causa, eso puede tener cada porcentaje de la compra que hagan ustedes hoy o en el octubre 14 que vamos a tener 25% de descuento de toda la mercancía nueva que está aquí en Godwill. Pueden ahorrarse octubre 14 mucho dinero. Entonces, ¿la fecha, el día, el horario en que van a estar acá para que todos estén muy atentos? Lunes, octubre 14 de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche pueden venir 25% de descuento de todos los disfraces nuevos de paquete. No, y es que aquí puede encontrar hasta el disfraz para su chiquito. ¿Qué le parece este para Sofía? Fabuloso. Venga acá a Godwill y no desaproveche esta oportunidad con un 25% de descuento en los disfraces nuevos de paquete aquí en Godwill. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!